Es una buena hoguera, este polvo industrial, que viene en bolsones, que te hace olvidar. Olvidar lo perdido, por aquella mujer, que lastimó tu vida, y hasta tu humanidad. Es una buena hoguera, este polvo industrial, que viene en bolsones, que no me deja en paz. ¡Gracias! Olvidar su suspiro, con el polvo industrial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!